Se busca. ¿Ha visto usted al director de seguridad pública, Richard Rivera? Ha desaparecido. Visto por última vez en las playas de Boca Ratón con su familia, en su piscina, en su patio trasero en Boca Ratón, Florida, y en su camino al banco para cobrar su cheque de pago que ustedes, los contribuyentes, le han dado. ¿Sabía usted que por primera vez en la historia de Pence Grove la tasa de criminalidad es la más alta? Ahora, por primera vez en la historia de Pence Grove, Pence Grove ha hecho que New Jersey esté en el top 10 de los municipios con la mayor tasa de criminalidad en todo el estado. Una desgracia total, al igual que la deshonra de su placa, cuando tenía una. En 2002 fue despedido por el Departamento de Policía de West New York por comportamiento discriminatorio, según los informes de las noticias. Todo bajo la dirección del brillante movimiento de la administración Thomas de despedir a un dedicado jefe de policía local que vivía en la zona para crear un puesto para su amigo. Un deshonrado oficial de policía despedido del oeste de Nueva York. Gracias, señor Rivera, por todo su duro trabajo y dedicación desde las playas de Florida. Estoy segura de que los residentes le aprecian. Es hora de recuperar nuestro distrito. Recuerden al Equipo Washington el martes 6 de junio de 2023. Voten por el alcalde John Washington de Proba de Eficacia y por Deborah Scott y Carl Mincy, concejales de Proba de Eficacia. Pagado por el Equipo Washington. Rodette Washington, Tesorera.